Raúl Bertuccelli juega hoy la primera ronda de Monte Carlo y en la cuarta categoría lo está enfrentando ahí el Barrio Nuevo un partido muy parejo, entretenido por lo que juega cada uno con buenas armas desde el fondo llegando y dando continuidad a un juego realmente interesante ahora está bueno, debemos cometer un error a Raúl pero recientemente venía de quebrarle el Barrio Nuevo entonces esto habla de que el partido está al menos bien parejo pica mal la bola ahí justito sobre el borde de la cancha y lo deja al revés ahora con el servicio quebrado Raúl, que al descanso se va ahora y lo vamos a estar viendo en minutos más recibiendo el saque de Ariel y bueno, ahí se fue al fondo de la cancha Raúl ahora para recibir entonces el saque de Ariel Barrio Nuevo a ver cómo le va desde el resto anteriormente no le fue nada mal tuvo la opción de llorar ahora hay que ver si lo aguanta, ¿no? me engancha nuevamente la bola Barrio Nuevo le da la posibilidad a ver Chely que con su saque se pone 0.30 le queda larga a Raúl Nada, pero bueno Larga el fin 15-30 Ojo, ojo, corta de nuevo Partido raro para Ariel Que llevan tres errores en su servicio Le va a pagar caro Se pone 15-40 Dependerá de que pueda meter el primero ahora Mejor Ahí está Me voy a poner los dos Bien jugado Raúl recupera entonces el quiebre Quiebre, quiebre, el partido seguirá Nosotros nos vamos a la cancha de Pascotenis Para circuito tenis de Andrés Ferrari